Música ¿Cómo estás? Bienvenido, te traigo los resultados de lo que nos dejó el Classic Physique Mr. Olimpia 2020 Chris Bumstead repite, ahora es dos veces Mr. Olimpia En segundo lugar, creo que se dio la sorpresa de la noche Se encontró a Terrence Ruffin, el Ruff Diesel se metió y quedó en segundo lugar Dio el batacazo y pues en tercer lugar el dos veces Mr. Olimpia también Brion Ainsley, algo que realmente para mí fue sorprendente Yo una mañana pensaba que Bumstead y Ainsley iban a ser el 1 y el 2 No imaginé que Terrence Ruffin se iba a meter así Pero en la noche se notó, se vio más apretado, se vio mejor que Brion Ainsley Y creo que es una justa decisión Aparte, pienso que esto ya es un punto para que Obviamente Brion Ainsley dé un salto más a la categoría 2-12 Que creo que es para lo que se presta más su físico En la cuarta posición quedó Alex Cambronero Que también fue campeón del Arnold Classic de este año Una muy buena posición para Alex Cambronero Se esperan grandes cosas de él Al final no entendí bien qué pasó, salió un rato del entarimado Luego regresó para recibir el premio Algo ahí creo que como se tironeó o alguna cosa así Y ya para cerrar el puesto número 5 Se lo lleva Brian Jones Un físico bastante interesante, me agradó mucho Tiene un margen para reinventarse el próximo año Y poder darle una buena pelea, de mi forma de ver A Chris Bumstead Porque tienen físicos de cierta forma parecida Con esto se cierra el Classic Physique Mr. Olympia 2020 Lo que fue una batalla Que pensábamos que iba a ser una batalla entre dos Terminó siendo una guerra entre tres Pensábamos que solamente iba a ser una carrera Entre Brion Ainsley y Chris Bumstead Y Terence Ruffin al final llega a hacer ruido Y decir aquí estoy y espérenme que esto no es todo La verdad muchas felicitaciones para Chris Bumstead Me parece que fue el físico culturista más completo El día de hoy el Classic Physique más completo Y pues tiene todo para mantenerse en la cima De esta categoría Chris Bumstead Con eso ya solamente faltaría lo que será La categoría abierta del Mr. Olympia Así que no te olvides suscribirte al canal Y activar la campanita Porque con eso cerramos lo que sería La cobertura del Mr. Olympia 2020 ¡Gracias! ¡Gracias!